Yo vi a esta señora en TikTok y yo quedé loca. Yo quedé loca con ese labial naranja, yo lo quiero, yo lo quiero. El cuento es que ella hizo su tutorial, toda bella encopetada, y resulta que el labial es estilo aurista agotado. Pero yo dije eso en las historias y una seguidora me hizo la caridad. Y me dijo, Musu es el labial, lo encuentras en L'Oreal y el tono es 410 Volcano. Mi amor, que te digo que yo salí, pero yo, o sea, salí de la casa con furia y con fuerza a buscar eso en la farmacia. Y como toda mujer con mucha determinación, yo ando sin luz. ¿No puedes creer que yo iba a hacer esto sin luz? Y yo como toda mujer con una fuerte determinación, lo encontré. Aquí está, lo encontré en Wild Grease. Me costó 10 dólares, 410. De L'Oreal. Y voy a utilizar este de King Beauty para delinear. Así que comencemos. Porque, chicas, no sé si esos labiales vayan a volver de moda, pero son tonos que son como de vieja cacherosa del cafetón. ¿Verdad que sí? Como vieja encopetada. Claro, a mí lo que me hace falta es como hacerme. Vamos a ver el labial juntas. Yo lo vi, yo lo abrí, yo dije, no. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Es cremoso. Así que con cuidado. Ya. Esto no se puede malgastar. Ay, sí. Es súper cremoso. Chau, chau. La señora también se lo colocó. Con pincel. Así que a mí no me van a opacar. Yo voy a utilizar también un pincel así como la señora. Me encanta. Yo la veo a ella. Me encanta porque tiene 37 años de casada. Y ella lo que hace es como videos de comida. Pero siempre está de punta en blanco. Esas son metas de vida. Yo tuviera esa meta. Ustedes, ¿qué dicen de este color? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Yo digo que es algo diferente. Claro que sí.